Lo que están buscando con este juicio es criminalizar la libertad de expresión en Bolivia. Y eso es algo que no podemos permitir. Esto no es contra Edgar Villegas. Esto es contra toda la ciudadanía. No quieren que nadie se atreva a denunciar los hechos de corrupción, fraudes, irregularidades, cualquier cosa que sucede en el futuro. Y lo están haciendo a través de mí. Bueno, quiero decir también que yo me voy a defender con todas las herramientas que tenga en este injusto proceso que me están realizando. Quiero declarar desde la comunidad internacional como perseguido político en mi país. Esta es una persecución política que me está realizando contra mí. Por otro lado, quiero agradecer a todas las organizaciones de derechos humanos y de la ciudadanía que me han brindado su apoyo.